¡Suscríbete al canal! En algunos sitios. Bajará por aquí, ¿vale? Seguirá por aquí y haciendo equilibrio por esta barrita seguirá en el segundo de los canotillos, ¿vale? Llegando hasta el final. ¿Qué tenemos aquí? Como una especie de tenderete donde pone hormiguero, ¿vale? Entonces hará caer este peso, hará que el tendedero se extienda y se lea hormiguero bien y esta palanca que tenemos aquí golpeará aquí para que la bola negra se ponga en funcionamiento. Atención que llegamos, momento cumbre. Llega la bola negra, cae por este balancín, tira esa bola de metal y hace que vuelva el balancín al otro lado para que siga su recorrido a la bola negra de nuevo, ¿vale? Llegamos hasta la tabla y en la tabla lo que va a hacer es ir escalando, ¿vale? Golpeando aquí, haciendo que sumo a esta bola, de nuevo golpeando, para arriba, para arriba, para arriba, hasta que llegamos aquí al final. Bien, ¿qué pasa aquí? La bola cae por el tubo, ¿vale? Y yo con este cucharón, porque lo iba a hacer Selena, lo que pasa es que me he fijado que tienes unos dientes perfectos y lo mío ya no tiene arreglo. Mejor, mejor los tuyos. Entonces he dicho, mira, lo que llamamos en el programa El Piano Roto. Es que lo que tienen, salen a petardos, una plástica que me gustaba a mí mucho. Entonces yo, en realidad, la cuchara, ¿vale? Ahí tienes un punto para que caiga la bola y la llevaré desde aquí a aquí, ¿vale? Cayerá en el embudo, seguirá por el embudo y atención porque ahí tenemos un resorte con una goma que disparará una madera, que golpeará a ese cilindro que tenemos en naranja, que saldrá disparado, quitará el tope que tiene el cubo con el martillo, girará y golpeará el timbre. Bien, pues, que sea la realidad, son las 10 y 25 en este momento. ¿Quieres que comience ya? Que comience el efecto mariposa. Ya. Allá va. Bien. Bien, ahí. Ha salido antes, pero sigue. Continúa. Sí, continúa. Un momento. Ya, hombre. A ver. Que estamos como a medias. Ya, hombre. Pero... Ay, perdona. Eso no ha sido el disparo, pero se ha tirado antes. Se ha disparado antes. Nadie ha oído esto. Que sería el tope final. Sí, efectivamente, el sonido de mi derrota. Tampoco queda mucho tiempo. Ven conmigo, Selena. Maldita sea. Sí, tenía buena pinta. Ya, a mí me gustaba también, Selena. Bueno. Vamos a ver en qué consiste. Bueno. ¿Me podéis traer, por favor, el patito? No será esta, mierda. A esto te lo tienes que poner aquí. Mira. Mira qué noche tan buena. Perfecto. Para hacer el patito. Gracias, Pablo, por todo. ¿Quién? Perfecto. Y con esta pinta infame, esto que es un poco como lo de las ferias. Selena. Bueno. No sientas que esto es cruel contra Marron. En absoluto. Marron, ¿puedes hacer un paseo para que te veamos? A ver. Estilo pato, ¿no? Sí, sí. No te vamos a tirar. Solo es para que la gente lo vea. Vale, a ver. Vale, tranquilo, que no te vamos a tirar. Vale, vale. Tranquilo. Selena. Ha sido Selena, ¿verdad? No, no. Es la gente, el público en general. El fallo. No explota ninguno. ¡No explota el pato! ¡Mierda! Es que, como no explotan, igual... Vaya. Es que se explota encima. ¿Qué es esto? ¡Han matado al pato! Yo creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos y explotárselo. Mira, me lo voy a tirar para que os mire desafiante. A lo mejor así. ¿Qué hace? Cuidado, no. Quieto, parado. Es que es por... Porque no ha explotado ninguno. ¿No vas? Bueno, lo habéis. Bueno, los globos que no explotan, amigos. Perfecto. A ver. No, no explotan, da igual. ¿Qué calidad de globos tenemos en este programa? A ver. Cuidado que se te va a explotar. Mira. Te has empapado, Dios mío. Te has empapado. Lo siento. Lo siento muchísimo. ¿El qué? Vámonos dentro. Vámonos dentro. Bueno, quiero que no ven con nosotros. Lo siento muchísimo. Venga, no hay tiempo para más, hay que bailar la canción para que todos los niños pequeños se vayan y dejen a sus papás en paz, pero no bailes mucho. Selena, que llevas el tacón, ¿vale? Sí. Vale. ¡Que salga todo el mundo a bailar! Venga, 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 a dormir. Vete a dormir. Ya no des más el toto ni a bailar mocos en el colchón. Estás muy cansado. Tienes los ojos rojos. Tienes sueño hasta tus tíocos. Vete a dormir. Ya no pintas nada aquí. No te olvides de hacer pipí, pipí. Vete a dormir. Vete a dormir. Que tus padres quieren vivir. Mañana Ana y Luis Fernández de los Protegidos. Y ahora, Jao. Hasta luego. Adiós. No. 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 ¡Gracias!